buenos días mis amores llegó la temporada de frío lo que trae juanita entonces en este día mis amores lo que quiero hacer es una bebida caliente que son muy populares en esta época donde nosotros vivimos aquí en los eeuu hace mucho frío y hay una un tubérculo de temporada que todavía no ha pasado que son las calabazas o pumpkin entonces quiero hacer una bebida caliente para mí mi esposo y quiero compartirla con ustedes la iba a comenzar a hacer y me acordé de ustedes y lo que voy a comenzar haciendo que aquí tengo una cucharada de harina de porque de por fin o de calabaza que si quieren saber cómo la la huevo harina o la bola la muelo lo que quiero ver hay un vídeo donde tengo uno un pancake de batata y ahí está como yo modelo mis tubérculos entonces para mí mi esposo voy a poner dos cucharadas ya tenía una previamente puesta y voy a colocar otra y aquí dejo mi harina de funk para hacer mis inventos aparte de eso también le voy a colocar una cucharada de jengibre también lo vuelo aquí en mi casa y le voy a poner también un poquito de clavo dulce que puede ser también nueve moscada pero no tenía en el momento y también le voy a colocar esto también le voy a colocar una pizca de sal también y voy a mover todo esto y después le voy a agregar una una cucharadita y media más o menos de vainilla y aparte de esto lo que voy a agregarle después es un poquito de la misma leche que voy a usar dos pasta de leche para mover y disolver mis dos cucharadas de harina de funk esto es lo que voy a hacer voy a disolver bien todo toda la harina todo esto bien disuelto que es una bebida casera señores deliciosa y no tenemos que beber bebidas que no sean saludables ni muy y muy agradables para nosotros porque la la calabaza está en fibra y tiene un sabor delicioso y nosotros así contribuimos a poner a nuestro organismo a trabajar más ligero entonces la leche puede ser de almendras puede ser de ajonjolí puede ser de maní puede ser de cualquier granos que te agrade la azúcar que voy a usar es mi favorita nuestra favorita miel mi esposo y en esta cuchara voy a poner un promedio de dos cucharada que se va a ver así totalmente colmada y esa es la cantidad que le voy a poner a mi olla que está hirviendo con un poco de canela ya entonces ya no se disolvió totalmente y miren qué color más lindo va cogiendo todo tiene un tono muy bonito y cuando tú haces esta medida es súper cremosa hay personas también que le pueden poner un poquito de no presión mi país ponche crema de oro que son como un ponche que viene con un poquito de alcohol lo pone enfriar y también es una bebida buenísima con él entonces que lo que voy a agregar ahora voy a agregar voy a agregar la miel que va a ser mi endulzante que es una miel muy buena porque esta miel tiene el polen de mi estado que vivo en New Jersey y ya es la miel que le voy a agregar ahora aquí mismo voy a agregar mi leche voy a subir el fuego y voy a agregar la leche ahora vamos a dejar que esto hierva y cuando esté hirviendo le traigo a ustedes para atrás les voy a enseñar que es lo que vamos a hacer y aquí estoy de nuevo mis amores aquí está hirviendo la leche con con sal con miel con canela con jengibre oiga usted lo que tiene que hacer es ponerle los condimentos que a usted le agrade ahora que voy a hacer voy a vertir la mezcla que hice con mi pumpkin previamente ya disluida y voy a ir moviendo voy a ir moviendo y ella se va a ir encremando entonces cuando mueve ese poquito ahora voy a vertir la próxima una bebida una bebida linda con un color precioso y un color que me encanta entonces lo que va a hacer ahora ella es que va a hervir y se va a poner cremosita cuando se ponga cremosita cuando se ponga cremosita entonces se la voy a mostrar a ustedes en nuestras tazas y van a ver que envidiable se ve esta bebida en la mañana calientita mis amores aquí está nuestra bebida déjenme decirle que señores en su comida diaria no debería de faltar la calabaza por tantas propiedades curativas que tiene la calabaza ayuda a bajar de peso para los intestinos para el estreñimiento y tantos minerales que tiene la calabaza así que yo a ustedes le aconsejo que no se olviden de ella en sus comidas entonces cosita mía le voy a agregar un poquito de leche más por encinita ok y déjenme decirle que disfruten de ella que es buenísima para los parásitos si ustedes le licúan la semilla y la convierten en una leche y se la agregan a esta bebida sirve muy bien para los parásitos y es un alimento que vas a consumir en una bebida caliente en la mañana sin sentimiento de culpa además por la fibra tan alta que tiene te da sensación de llenura cuando consumes una taza de esta bebida adiós hambre porque esto te ayuda por la cantidad de fibra que tiene para tu organismo así que mis amores esta se ve más espumosa porque es la parte de arriba pero es lo mismo así es que esto fue todo por hoy comparta mi canal denle like dios le bendiga y ayúdense entre ustedes a compartir mi canal porque youtube no está mandando las notificaciones y si la manda la está mandando demasiado poquito así que mis amores eso fue todo lo que trajo Juanita hoy y a su salud dios le bendiga y dios le guarde y hasta la próxima chau Gracias por ver el video.